Acércate, Marión, acércate. Ella es la esposa de mi hijo. ¿Qué tal? Yo la conozco muy bien. Estuvimos celebrando la boda de ella, ¿te acuerdas? Ah, sí. La ceremonia, en la sala de fiestas. La conozco bien. ¿Qué tal, Marión? ¿Cómo estás? Bueno, yo diría que no mejor que tú. Últimamente la verdad es que no se te ve por ninguna parte. Claro, como eres una mujer casada. Bueno, yo ya me iba. Berta se quedó con Victoria. Hasta luego. Hasta luego, Marión. Hasta luego. Siento. Gracias, Alejandro. Bien, lo decías. Bueno, te estaba hablando de que tengo algo muy interesante que conversar contigo, ¿no? ¿De qué se trata? Es sobre las producciones teatrales en tu local. Pienso que tenemos que ponernos tú y yo de acuerdo ya, de una vez. Mira, Gonzalo, yo tengo problemas en estos momentos. ¿Ah, sí? Sí. Problemas personales, problemas familiares. ¿Si te puedo ayudar en algo? No, no, es algo íntimo. A veces uno comete torpezas. Caramba, cuánto lo siento. Realmente se te ve muy afectado por ese asunto. Sabes que yo te aprecio, tú y yo somos compañeros. Sí. ¿Qué puedo hacer por ti? No, nada, gracias. Ya. Bueno, volviendo al tema de que te estaba hablando. Eh, creo que ha llegado el momento de que nos pongamos de acuerdo. Y he pensado que tal vez lo más inteligente sería constituir una compañía por acciones, ¿no? Yo puedo decirle al abogado mío que redacta el documento y eso me permitiría, por ejemplo, estrenar yo primero al local con una producción teatral. Lo cual te daría tiempo a ti a resolver tus problemas, a solucionar el impas que estás viviendo en estos momentos. Y después tú vendrías con la siguiente producción. Sí, sí, sí. Está bien, me parece bien. Me parece bien. Haz lo que quieras. Déjalo todo a tu juicio. Todo va a salir perfectamente. Haces bien en confiar en mí. Vaya, parecí. Estuve en tu casa y pensé que estarías allá. No, no, no. Quería pasar por aquí primero antes de ir. ¿Tú cómo estás? Bien. No te ocupas para nada de tu hijo. Y de mí, ¿qué me siento tan mal? ¿Te sientes muy mal? Sí, claro. Tengo náuseas y vómitos y me siento mal, mal. Pero ¿y no fuiste al médico? Sí, pero me dijo que era lo normal, lo acostumbrado. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Yo, bueno, fui a... ¿Fuiste a visitar a la del Cristal? Para serte franco, sí. ¿Ah, sí? Sí, pero no fui a buscarla precisamente a ella. No, Mario. La mujer que ha estado saliendo con mi papá vive allí. Es amiga del Cristal. Tú no puedes seguir así, Victoria. ¿Qué ganas tomándote esas pastillas? Y huir de una situación para después darte cuenta que estás igual o peor, ¿ah? Tienes que poner de tu parte. No puedo. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Tú eres una mujer fuerte. Lo era. Pero ahora me siento destruida. Pero ¿cómo puedes decir eso, Victoria? ¿Cómo puedes dejarte aplastar de esa manera? Tú nunca te has dejado vencer por nada, ni por nadie. Al contrario, en los momentos más difíciles. Has sabido salir de unas situaciones de la manera más inexplicable. No es inexplicable. Siempre has sido valerosa. En los negocios, tal vez. En la oficina, no. Pero en mi vida, no. En mi amor por Alejandro, no. Ay, pero entonces lucha. Lucha si tanto significa él para ti. Entonces salva tu matrimonio. Reténlo. Después de lo que me hizo. Ay, pero bueno, Victoria, por Dios santo, ya eso pasó. Acéptalo y continúa. No puedo. No puedo encontrar consuelo. Trataré de encontrar conformidad. Pero conformarse es tan triste. Mira, Victoria, tú lo que tienes que hacer es salir de aquí. Nada sirve quedarte encerrada en este cuarto. Vamos, anda, vístete, vamos a la oficina y vas a ver que el trabajo te va a ayudar. No, no, no. Eso no me interesa para nada, Berta. ¿De qué me valió pensar tanto en la oficina, en la empresa? Si no me sirvió de nada antes. ¿Para qué ahora? No vale la pena. ¿Qué conseguí? ¿Qué conseguí con eso, Berta? Pero bueno, por Dios, Victoria. No, no, mira, déjame, déjame en paz, Berta. Déjame tranquila. Yo lo único que quiero es dormir. No pensar. No recordar. No sufrir. Dormir. Voy a dejarme morir. Papá, papá, esto va a pasar. Mira, yo estoy seguro de que va a pasar. Mira, yo sé que es una crisis muy difícil, pero tú no te puedes echar a morir así, tú no puedes estar así. Papá, no puede ser que tú y mamá viviendo bajo el mismo techo puedan estar sin dirigirse a la palabra. No puede ser, viejo. No sé, no sé, siento, siento miedo, temor, temor de entrar en esa habitación y no saber qué nos podemos decir, qué va a pasar. Mira, papá, es mejor eso, que se digan cosas, que se acusen, que se desahoguen, pero lo importante es eso, que haya un acercamiento. ¿Entiendes? Uno de los dos tiene que dar el primer paso. Y lo lógico, lo justo es que seas tú, pues. Hazlo, por favor, papá, antes de que sea demasiado tarde. Mira, viejo, yo sé que pedir disculpas es muy difícil, que pedir perdón duele, pero tú le hiciste daño, papá. Mira, con razones o sin ellas, a lo mejor tenías un motivo humano para hacer lo que hiciste. Sí, puede ser, pero no lo vamos a discutir ahora, ¿verdad? Pero tú le hiciste daño, mamá. Entonces, tienes que aguantar sus reproches y su... y esperar su perdón. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que ella me perdone, que lo entienda? Tienes que ir, ve, ve y... y habla con ella, y acércate. Mira, un matrimonio puede... puede tener sus discusiones, sus problemas y sus reconciliaciones. Pero no pueden estar sin mirarse la cara. Anda, papá, salgan adelante de esto, por favor. Yo sé que pueden salir. Además, mira... Estamos nosotros, que somos... somos sus hijos, ¿ve? Y todos tenemos que salir adelante, viejo. ¿Ah? Anda, papá. Por favor, de frente, sí, de frente. Anda. Sí. Pero, niña, coma. ¿Por qué no tengo ganas? ¿Tú vas? Estoy debre, ¿me entiendes? Estoy debre. Pero, niña, la pena no tiene nada que ver con dejar de alimentarse. Es que cuando yo me siento así, no me da ganas de comer. Pero, así, ¿cómo me va a caer mal? Ay, Dios mío. En esta casa hace dos días que no se pone en la mesa. Qué cosa tan terrible. Mire, trae a la señora hasta aquí porque me pregunto por usted. Además, como Tomás ha la estado obligando a comer... Bueno, permiso. Lo siento, lo siento mucho. Ya lo sabes. Estás enterado de lo que está pasando. Bueno, en la oficina se comenta que tus padres tienen... Bueno, un problema grave. Qué frustre, Vale. Pensar que ellos se la llevaban tan bien. Siempre se la pasaban sonriéndose el uno al otro. Agarradito de las manos, como dos recién enamorados. Mirándose a los ojos como dos tórtulos. Fíjate, yo que los ponía de ejemplo a mis amigas... ...cuando ellas decían que sus padres se peleaban... ...que se iban a divorciar. Yo decía, no. Y los míos no. Ellos se quieren. Están bien enamorados. Mira, no, no te pongas así, por favor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir para... ...ayudar a... ...consolarte? ¿Qué me vas a decir? Ya lo que pasó, pasó. Ellos se van a divorciar. ¿Van a divorciarse? ¿Qué haría yo? ¿No sabía que podía ser tan vulnerable? Siento hundida. Destruida. Yo sé que no voy a poder sobrevivir a esto. Pero parece mentira que te vayas a poner al nivel de una mujercita cualquiera... ...y hagas una tragedia griega solamente porque tu marido te haya engañado. ¿Cómo es posible tú que eres una mujer tan importante, tan... ...tan triunfadora, tan... Por favor, Berta. Yo soy una mujer. Una mujer como otra cualquiera. Qué horrible sentir esto. Tener la mente llena de cosas que me atormentan. Que me hieren. Que me lastiman. Pero vas a seguir regodeándote en tu pena entonces. Pensar que Alejandro fue de otra. Que lo compartí. Que ella lo besaba. Lo acariciaba. Lo disfrutaba. ¡Ay, pero Victoria, por Dios santo! Es horrible. Es horrible, Berta. Yo sé que no voy a poder luchar contra esto. Es inútil luchar contra esto. Mira, él es tu marido. Está arrepentido. Ustedes se quieren y... Los dejo solos. Y por Dios, que esto se arregle. Perdona. Perdona. Es que yo caminaba por aquí.